Bueno, pues ya estamos, ya estamos aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Es un placer saludar a toda la gente que ya se encuentra en sintonía a través de este espacio informativo que presentamos semana a semana. Así es que háganos el favor, quédese con nosotros y pues le presentaremos información que sin duda podría servirle para el diario Acontecer. En primer lugar, comenzamos con nuestra primera nota informativa y es relacionada a el Ayuntamiento de Loma Bonita que anuncia medidas un poco más drásticas con relación a esta tercera ola de contagios de COVID-19. Quiero decirles que pongan mucha atención, fue una reunión, fue una sesión de cabildo, fue un trabajo, una reunión de trabajo donde estuvo el doctor Enrique Flores Vargas, donde estuvo el director de policía, el subdirector de policía Luis Morales y un servidor, por supuesto, todos los reedores, por el gran, o como dijera, el aumento total que ha habido de contagios en nuestro municipio, se llegó al acuerdo que el comercio abrirá de 9 de la mañana a 2 de la tarde, para que todas las personas que tengan que comprar sus víveres, sus despensas o hacer sus compras, lo hagan en ese horario. Es muy importante que no vaya a llevarnos a la familia, que no salgamos de la casa si no tenemos a qué salir con toda la familia. Y eso es uno de los puntos que se llegó hoy en sesión de cabildo. No es una decisión del presidente, es una decisión que se hizo, como ya dije, en sesión de cabildo, con el director de salud, con el director de policía, los regidores, y por supuesto un servidor, llegamos al acuerdo, y llegamos por ver el creciente aumento que ha habido de contagios, bueno, llegamos a esta determinación. Quedan igual bares y cantinas, espacios públicos, igual cerrados. Cerrados, continúan cerrados. Igual que no habrá fiestas, como bailes, bautizos, 15 años, bodas, cumpleaños, quedan suspendidos, igual que las iglesias también cerrarán, se cancelará en su totalidad. Cedragui, Oxxo, Bodega Orrera, Eleta, Coppel, Royan, solo una persona por familia entrarán a hacer sus compras. No necesitamos llevar a nuestros hijos, no necesitamos ir en familia a hacer las compras de la despensa o lo que vayamos a comprar. Solamente una persona podrá ir, les tendrá ahí restricción para que no entre toda la familia. Y la gente debe de hacer conciencia de que todos estamos expuestos a contagiarnos. Por eso necesitamos no hacer aglomeraciones. El uso de cubrebocas es totalmente obligatorio traerlo. Ya se les informó, ya se les dio una oportunidad o dos o tres o muchas oportunidades a la gente y las seguimos viendo. A partir de hoy, la persona se había dicho la semana pasada y no se llevó a cabo, porque pues también sabemos que la conciencia y que teníamos que difundirlo, teníamos que perifonearlo, teníamos que darle esta oportunidad a la gente de que agarren conciencia y usen el cubrebocas. Pero a partir de hoy, la persona que no traiga cubrebocas van a ser sancionados. Ahora sí, definitivamente. Entonces, no se hagan acreedores a una multa, háganse acreedores a traer el cubrebocas. Van a andar, vamos a hablar con la Guardia Nacional, ya están por enterados, con Protección Civil, con Policía Estatal, Policía Municipal. Todos van a andar en brigadeo. Esto es Entorno y estamos apenas comenzando. Gracias a las personas que ya nos están viendo en este momento, es el programa correspondiente al 16 de agosto, terminando la primera quincena y al mismo tiempo, ayer, ayer terminó la primera quincena, iniciando la segunda quincena del mes de agosto. Y bueno, pues debemos comentar en notas generales que culmina, está ya culminando el periodo conocido como la canícula. Este periodo que año con año, pues nos trae variantes en el desarrollo, en el desempeño de los fenómenos climatológicos. No hay que dejar de comentar también que queda lo conocido como los efectos de la canícula. Los efectos de la canícula que son básicamente de estos días para adelante. Así es que son a veces 10 días, a veces 15 días, según como ahora sí que como la madre naturaleza nos los va marcando. También queremos aprovechar para enviar un saludo a las personas que, por la gracia del divino creador del universo, están cumpliendo un año más de vida durante esta semana. Muchas felicidades, en particular a nuestro compañero Ángel Ordaz. ¡Bravo! Ahí está el aplauso, ahí lo vamos a festejar, ahorita que salgamos del aire, a nuestro compañero Ángel Ordaz, que este 15 de agosto estuvo cumpliendo sus 15 primaveras. Muchas felicidades, estuvo cumpliendo años. Ángel, muchas felicidades. La verdad que apreciamos mucho el trabajo y el equipo que ha hecho con nosotros aquí en el programa en torno desde aquella tarde en que llegó tocando a las puertas del mes de mayo de 1918-19, no sé, ya no recuerdo, 18, todavía 18 más o menos, ¿verdad? Llegó triste y desolado. Fíjate que en las empresas donde estoy no me valoran. ¡No, no es cierto! No, no crea nada, no crea nada. La verdad es que hasta con cierto temor tocamos a su puerta para invitarlo a colaborar con nosotros y la verdad es que amablemente nos dijo, pues le entramos a ver qué tal nos va. Y aquí está con nosotros Ángel Ordaz Muñoz. Dejamos esto y pasamos a lo siguiente. Ya escucharon las medidas que se están adecuando en Loma Bonita, Oaxaca y creo que son medidas que pudieran servir para otros lugares también en caso de que usted vaya. En el mercado, Vicente Guerrero, también la Policía Vial está implementando más trabajo para la contingencia. ¿Qué es lo que va a hacer ahorita la Policía Vial del Estado para evitar que esto de la pandemia del COVID-19 se siga propagando en nuestro municipio? Sí, bueno, nosotros a diario tratamos de realizar nuestros recorridos de concientización para exhortar a la ciudadanía a que utilice cubrebocas, mantengan la sana distancia, traten de no salir con menores de edad. A personas que no traen cubrebocas, nosotros les estamos obsequiando a algunos también para que lo utilicen, ya que pues esta enfermedad aún no se termina y por lo que sabemos no va a terminar. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es prevenir, prevenir. ¿Cómo? Exhortando, invitando a la ciudadanía para que pues utilicen el cubrebocas, mantengan la sana distancia y hacemos la repartición del gel antibacterial también en la ciudad. Perfecto. ¿Esto se está haciendo en todos los municipios de Oaxaca o solamente aquí en Nueva Bonita por parte de la Policía Vial? No, el gobierno del Estado nos hizo el exhorto a la delegación, a todas las delegaciones que compete dentro del Estado para que nosotros hagamos esa invitación a la ciudadanía. Esto se realiza en las diferentes delegaciones de la Policía Vial del Estado. Miren, estos recorridos de concientización son diarios, son diarios. Nosotros normalmente utilizamos en un horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Hacemos recorridos en diferentes lugares en donde hay aglomeración de personas, en este caso el mercado municipal, las tiendas departamentales como Superche, Aurrera. También lo hacemos en la zona donde hacen carga y descarga de piña. En esos lugares es en donde nosotros vamos y hacemos la recomendación a la ciudadanía.